Después de un tiempo lleno de expectativas que hemos tenido en el Sistema de Educación Superior y de un trabajo que se adelantó a través de encuentros regionales, pues hoy recibimos con beneplácito la expedición de la modificación al Decreto 1075. Estamos seguros que este traerá consigo cosas muy importantes, agilizará los procesos, la expedición de los registros calificados, nos ayudará a las universidades a responder de manera mucho más ágil a cada uno de estos temas tan necesarios en la región y en el país, como es la pertinencia a programas que realmente impacten positivamente y generen la competitividad del territorio nacional. Entonces hoy, pues indudablemente esto para nosotros es muy importante, porque se agilizan temas que antes indudablemente nos tomaba mucho tiempo obtener un registro y dar respuesta a las comunidades en la oferta académica y en el portafolio de las instituciones. Igualmente, pues hay una muy buena noticia en el tema de las diferentes modalidades, como es la posibilidad de que hoy se reconoce la hibridad como una modalidad y que esta hibridad puede tener diferentes combinaciones con metodologías como presencial, distancia y virtual, y esa hibridad indudablemente ayudará a que la educación que ofertamos tenga mayor impacto, podamos llegar a regiones donde indudablemente a veces es difícil llegar y poder generar esa transformación y cambio que tanto necesita el país en la educación superior. Colombia, potencia de la vida.